La meditación con la Palabra de Dios Si encuentro una mancha o imperfección en el proceso, vuelvo a colocarlo en su lugar y elijo otra. El sabor será similar a esa o aquella, pero si es posible, elijo una manzana sin imperfecciones. Es una diferencia muy pequeña, pero determina mi elección. Bien, vi a un alfarero rompiendo la cerámica que había hecho. No habría sido un proceso fácil desde dar forma a la arcilla, aplicar medicamentos y hornear. Sin embargo, si hay un pequeño defecto en la cerámica sacada del horno, el alfarero se lo rompe. Cuántas cosas no puede hacer su papel debido a un solo defecto cuando se trata de comprar ropa, incluso si todo lo demás es perfecto. Si la costura está mal, solo una parte, la gente no la comprará. El apóstol Pablo dijo así. En 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dios nos ha salvado y nos ha apartado como una santa multitud. Somos salvados por la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin defecto y sin mancha, según este versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Dios que nos salvó de esta manera quiere que seamos perfectos y nos santifica con la palabra todos los días. Dice así Efesios 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando las personas llegan a casa del trabajo por el día, se lavó los pies. Eliminan la suciedad de sus pies. Aunque somos salvos, no podemos evitar el contacto con el pecado mientras vivamos en este mundo. Debemos lavar los pecados de nuestra vida con la palabra todos los días. Este es un proceso que debemos repetirnos hasta que venga el Señor. Debemos ser limpiados diariamente con la palabra y mantener estado sin mancha ni contaminación. Al ofrecer sacrificios, Dios dijo repetidamente muchas veces que la ofrenda debería ser sin defecto. Levítico 1, 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. También en el versículo 10, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Después de comer, hay que lavar los platos. Solo entonces podrá volver a utilizarlo la próxima vez. De esta manera, Dios usa cristianos limpios para hacer la obra de Dios. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.